La que me gusta un cancion de él, me pongo a bailar contigo, en lo dejo del mundo entero, si yo suelo cabina Sobre trazas de sentidas sin me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Si yo suelo cabina, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Si yo suelo cabina, ahí son mi plazo de servir